Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Uli y les doy la bienvenida al último día de nuestro reto de yoga para principiantes. En este video nos vamos a enfocar en relajación, así que prepárense para relajar cuerpo y mente. ¿Y por qué es importante la relajación? Bueno, pues nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanación, pero esa capacidad puede activarse solamente cuando podemos tener esos momentos de relajación. Así que vamos a hacerlo, vamos a comenzar acostados, túmbate en el suelo, en tu tapete, y te voy a dar dos opciones para comenzar. Una es con tus rodillas dobladas, juntas y te separados, o si no te duele la espalda y prefieres hacer tu meditación completamente acostado, también puedes hacerlo de esta forma. Entonces vas a reacomodar todo tu cuerpo en la tierra, reacomoda tu cadera y tus hombros, permita que tus pies cuelgan hacia los lados. Y vas a empezar a inhalar de manera más profunda, procurando que tu pecho y tu vientre se inflen como un globo. y se desinflen sacando todo el aire de tus pulmones. Sigue respirando de esta forma. Notando como al calmar la respiración, también tu cuerpo y tu mente se calman. Notando como al calmar la respiración, relaja tu rostro, tus piernas y brazos, espalda y hombros. Y la intención de hoy es relajar nuestro cuerpo y mente para activar el sistema de autosanación de nuestro cuerpo. Que sane todo lo que tenga que sanar. Toma una respiración más profunda. Y así como está, mueve tu cabeza ligeramente hacia la derecha, para estirar tu cuello. Y luego hacia la izquierda. Muévete despacio, sin prisa, notando cada sensación en el cuello, tus hombros. Sé muy gentil el día de hoy. Una vez más, inhala a un lado. Y suavemente exhala al otro. Regresa tu cabeza al centro y lleva tus rodillas hacia tu pecho, sin levantar tu cabeza. Y vas a mecierte muy despacio y suavemente, de lado a lado, sintiendo el masaje en toda tu espalda. Trata de coordinar el movimiento con tu respiración, inhalando a un lado y exhalando al otro lado. Vuelve al centro y ahora toma tus rodillas con tus manos. Y vas a buscar mucha amplitud. Vas a abrir rodillas, separar tus pies. Abre tu cadera y vuelve a juntar tus rodillas. Muy suave, inhala, abre. Y exhala, junta. Con movimientos fluidos, circulares. Inhala, abre tu cadera. Exhala, junta las rodillas. Y una vez más, inhalo, abro suavemente. Y exhalo. Muy bien. Te vas a dejar caer hacia el lado derecho en postura fetal, muy suave. Y sin hacer esfuerzo, comienza a levantarte, siéntate y cruzate de piernas por un momento. Coloca tus manos sobre tus rodillas. Y vas a hacer un movimiento súper gentil, inclinándote hacia adelante. Y luego inclinándote hacia atrás, haciendo tu espalda redonda. Varios veces más, inhalo, abro mi pecho. Exhalo, espalda redonda, dándole un masaje a tu espalda. Y una vez más. Inhalo adelante. Exhalo, hacia atrás. Muy bien. Vuelve al centro y ahora deja tu mano derecha en el piso. Sube tu brazo izquierdo. Y suavemente permite que todo tu costado se alabre. Imagina que te jalan el brazo hacia un lado. Respira profundamente, creando espacio, liberando tensión. Y suavemente regresa y cambia de lado. Sube tu brazo, inhala. Y estira todo tu costado, dejando mucho espacio entre el hombro y tu oreja. Y otra vez, imagina que alguien viene y te jala el brazo hacia un lado. Bien. Regresa, baja. Sube tus dos brazos, inhala profundo. Y vete a cuatro puntos apoyando tus manos que queden al ancho de tus hombros. Y que tu cadera quede arriba de tu ruido. Vamos a hacer un movimiento súper gentil, súper suave, maneando caderas hacia un lado y hacia el otro. Es un movimiento libre, en el que vas a buscar crear espacio, encostados, tu espalda, hombros. Cada movimiento probablemente sea ligeramente distinto al anterior. Escucha tu cuerpo y muévete en la dirección que el cuerpo te lo pida. Puedes llevar tus caderas cada vez un poco más lejos, más hacia adelante. Puedes tratar de doblar un codo y luego el otro. Incorporando un movimiento de cuello, hombros, cadera. Respira profundamente, dejando ir cualquier tipo de tensión de tu espalda. Y vuelve al centro a cuatro puntos. Vas a inhalar profundo por tu nariz y a exhalar por la boca, haciendo un sonido para liberar tensión. Inhala. Ah, y saca por la boca el aire. Muy bien. Postura de niño balasana. Vas a dejar tus pies juntos, pero tus rodillas separadas. Lleva tus pompis hacia los talones y descansa tu pecho en el piso. Lo más cerca que puedas llegar. Puedes dejar tu frente en el suelo. Las personas más flexibles, tal vez la barbilla en el suelo. Cierra tus ojos. Procura que tus brazos estén separados al ancho de los hombros o un poquito más. Y aquí practica el rendirte, soltarte, disfrutar este momento. Dale la oportunidad a tu cuerpo y tu mente que se relaje. Inhala, allana tus pulmones por completo. Y exhala, vacíate totalmente. Muy lentamente. Comienza a subir tu torso. Opción uno, puedes quedarte sentado así como quedaste, con tus rodillas dobladas y glúteos a talones. Pero si esta postura te duele, las rodillas en esta posición, mejor cruzate de piernas. Yo me voy a quedar en la postura anterior que se llama héroe. Ya sea cruzado de piernas o en héroe, entrelaza los dedos de tus manos, exprime hacia adelante, palmas viendo al frente. Siente como estás creando mucho espacio atrás de tu espalda y en tus hombros. Cuando liberamos tensión de nuestros músculos, de los tejidos, nuestro cuerpo puede descansar mejor. Entrelaza ahora atrás y estira ligeramente tus brazos, manteniendo tu pecho abierto. Respira. Respira. Y suavemente suelta y relaja tu cuello, moviendo tu cabeza ligeramente de lado a lado. Muy bien, nos vamos a volver a acostar. Hazlo de una manera muy gentil, sin movimientos bruscos, acuéstate boca arriba. Y deje los pies apoyados en el piso. Vas a elevar tu pierna derecha y procurando que no se doble la rodilla, acerca la pierna lo más que puedas hacia ti. Puedes poner tus manos por detrás del muslo o en la pantorrilla, donde a ti se te acomode mejor. Y vas a respirar de una manera profunda y larga, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Simplemente respira y estira la parte de atrás de tu pierna. Mantén tus brazos y hombros relajados. Rostro relajado. Y tal vez un suspiro largo. Muy bien. Así como estás, haz tu pie derecho en flex, o sea, en vez de que esté en punta, que esté en flex. Y coloca tu pie sobre la rodilla izquierda, formando un número cuatro con tus piernas. Abre tu cadera. Y puedes decidir quedarte aquí, descansa aquí. O si quieres ir más profundo, vas a meter tu brazo derecho entre tus piernas, por ese hoyo que se hizo, y tomar tu rodilla izquierda con tus dos manos. Entonces, quédate en la posición anterior o en esta, donde tú prefieras. Y con tus ojos cerrados, respira profundo, y notas las sensaciones en tu cadera derecha. Que cada respiración te ayude a estirar, crear espacio, liberar tensión, para que puedas relajar tus músculos, tu cuerpo, tu mente. Suavemente soltamos, y apoyamos los dos pies en el piso. Esta vez, eleva tu pierna izquierda, y sin que se doble, trate de ayudarte con tus manos a acercarla un poco más a ti. Sin hacer esfuerzos grandes con tus brazos ni tus hombros, mantén tu cabeza en el piso, y respira profundamente, estirando, creando espacio detrás de tu pierna. Mantén tu cuerpo y tu mente relajados, presente, disfrutando este momento de relajación. Muy bien. Con tu pie izquierdo en flex, colócalo sobre tu rodilla derecha, abre tu cadera, ayúdate con tu mano a formar un número cuatro. Opción uno, aquí me quedo. Opción dos, meto el brazo izquierdo por entre las piernas, y tomo la rodilla derecha con ambas manos. Trato que la rodilla izquierda no se acerque tanto hacia mí. Para que se quede la cadera abierta. Respira profundo, siente las sensaciones en tu cadera izquierda. Siente como el pecho se infla al inhalar y se vacía al exhalar. Relaja tu cuello, tu rostro. Y suavemente suelta postura y lleva los dos pies al piso. Muy bien. Vamos a llevar ahora las dos rodillas hacia el pecho y a mover los deditos de los pies, los tobillos. Vamos a hacer una última postura, retorsión. Abre tus brazos con tus palmas viendo el cielo y gira suavemente tus rodillas hacia la izquierda hasta que la rodilla y el pie lleguen al piso, tal vez. Y voltea tu cabeza al lado contrario. Levanta tus hombros y reacomódalos. Y practica aquí al soltarte. Cierra tus ojos. Date permiso de descansar. Sin prisa y sin esfuerzo, cambia la dirección de tu torsión. Tal vez tu rodilla y pie lleguen al piso. Reacomoda tus hombros. Vuelta tu cabeza hacia el lado opuesto donde están tus rodillas. Y nota las sensaciones en tu espalda, en tu cadera, tus brazos sueltos y relajados. Y un estado de paz en tu mente. Muy despacio, vuelve al centro. Y te voy a dar dos opciones para esta postura. Vas a hacer una mariposa ya sea aquí en el aire, tus pies quedan separados, tus rodillas abiertas, o bien junta las plantas de los pies, reacomodas tu cadera y hombros. Y puedes bajar tus manos en tu pancita o con las palmas viendo el cielo. Nos vamos a quedar aquí un momento muy largo para asimilar los beneficios de la práctica de hoy. Hazte consciente de cómo se siente tu cadera, tu espalda, los hombros. Cómo se sienten tus pies, tus manos, el cuello. Relaja tu vientre, pecho, garganta. Cada vez respiras más profundo, sintiéndote más y más ligera. Le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de relajarse y de activar su sistema de autosanación. que sane todo lo que tenga que sanar. Respira profundamente. Muy despacio, gírate hacia el lado en postura fetal, acúlcate ahí un momento. Y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ayúdate con tus manos a sentarte poco a poco, sin prisa. Cruzate de piernas y lleva las palmas al centro de tu corazón. Nota las sensaciones en tu pecho, garganta, hombros. Siente un estado de paz, serenidad, calma, claridad. Toma un momento para agradecer. Agradecemos por este momento de paz. Y agradecete también a ti mismo por tomar un momento de tu día para nutrir tu cuerpo y tu mente. Vamos a sellar con el mantra OM. Si gustas acompañarme, repitiendo en la voz alta o en tu mente, el sonido del universo. Inhala profundo. OM 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 Pues bueno, con este video me despido de esta serie de videos de yoga para principiantes. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te hayan servido mucho. Y nos vemos pronto por aquí con más videos. Que tengan muy bonito día. Les mando un abrazo a todos. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!